...en la vida de Chris. ¿Piensas volver a la universidad? Lo he dejado. Ahora que yo me voy, tú y tu padre tenéis la ocasión de estar juntos a intentar... Ya sabes que no tenemos mucho en común. ¿Diga? ¿Desaparecida? ¿De qué demonios está hablando? ¿Cómo es posible que no nos haya llamado? No puede, Chris. La han secuestrado. Pero en 48 horas su madre desaparece y su padre se ve obligado a confesar un pasado secreto. Target. Agente doble en Berlín. ¿Te vas a quedar aquí? Sí. ¿Bajo qué nombre? ¿Por qué te ha preguntado tu nombre? ¿No crees que ya es hora de que te sinceres conmigo? Él mismo será el centro de una aventura que jamás había imaginado. Te llamaré dentro de una hora. Te estaré esperando. Así. No lo entiendo. El secuestrador te llamó. ¿Por qué iba entonces a querer matarte? No eran ellos. Alguien más quiere matarme. Hay una posibilidad. Mi vida a cambio de la de tu madre. Probablemente no te volveré a ver. Eso puede ocurrir en cualquier momento. Puede que no vuelva. La última película de Arthur Penn. El director de Bonnie and Clyde y Pequeño Gran Hombre. Target. Agente doble en Berlín. Agente doble en Berlín.